Hola, ¿cómo están? Yo soy Nanette y en esta ocasión vamos a responder a las preguntas del siguiente tag, que es el tag a los canales pequeños. Y la primera pregunta dice, ¿por qué decidiste hacer videos? Bueno, chicas, pues yo decidí hacer videos por el aislamiento, ya que, bueno, pues como ustedes saben, es y fue una etapa pues muy difícil para muchos, ya que al no salir de casa, pues eso como que a todos nos... Bueno, al menos a mí sí me puso muy... pues en una situación así como de muchos nervios, ¿no? No podía pues ver a mis seres queridos. Entonces, bueno, pues yo me atreví a hacer videos porque casi por ese tiempo me inscribí yo a Arabella. Entonces, pues dije, ¿por qué no? Y pues bueno, chicas, por ahí anda, por ahí, por ahí anda mi primer video de mi primer unboxing, el cual, bueno, pues yo espero lo vayan a checar, espero poderles dejar, pues ahora sí que el link para que vayan ustedes y pues lo vean, que la verdad, chicas, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Aunque en ese tiempo la verdad que vendía más, chicas, fíjense qué curioso, en ese tiempo la verdad que vendía yo un poquito más de Arabella. Entonces, pues yo por eso decidí hacer videos. La número dos dice, ¿qué esperas de YouTube? Bueno, pues yo más que nada de YouTube espero, pues, muchas cosas, ¿no? La verdad que más de esperar yo creo que me ha dado mucho, ahorita me ha dado muchas cosas, me ha dado muchas amistades, tanto de mis suscriptoras como, pues, de mis compañeras. Entonces, más tanto que espero de YouTube, más bien, pues, es de lo que ya me está dando. La verdad, yo me siento súper afortunada y, pues, poder tener este medio, ¿no?, para poder, pues, a lo mejor un poquito sociabilizar y conocer gente nueva. Me encanta, chicas, la verdad, que más que esperar, pues, pues me ha dado mucho. Dice, ¿has pensado en dejar YouTube? La verdad que no, chicas, aunque a veces, pues, por los tiempos y uno anda corriendo, pues, soy ama de casa. Entonces, con todas las actividades que tengo que hacer, chicas, a veces, pues, no me da el tiempo como de, pues, de, voy a grabar y ya tengo ciertas ideas y no me da el tiempo y no me doy el tiempo más que nada. Pero de dejarlo, no, chicas, la verdad que, pues, mientras haya vida, chicas, aquí, aquí andaremos en este espacio. Dice, ¿tienes fans? Híjole, chicas, qué pregunta tan, tan así, ¿no? La verdad que no. Tengo, pues, ahora sí que, pues, a ustedes que, pues, son los que, las personas que se suscriben. Somos una comunidad, fans, la verdad que no, no, no los considero yo, yo así de ningún, de ninguna forma, sino al contrario, yo soy la agradecida con ustedes, pues, por, porque, pues, vean este espacio, ¿no? Y vean, pues, a Nanette, lo que, lo que saca, lo que hace y, pues, todo eso. Pero no, chicas, no, ahora sí que somos una comunidad y espero, pues, podamos crecer un poquito más. Pero, pero, pues, no, chicas, la verdad que no. ¿Tienes haters? Uy, qué preguntas, qué preguntas. Pues, miren, la verdad que yo tuve que buscar, pues, la palabra, ¿no? Se me hace tan, tan fuerte como no nada más fuera de casa, pues, tenemos ese riesgo, ¿no? La verdad que hasta al salir corremos muchos riesgos, tanto el contagiarnos como, pues, el que no regresemos a casa por todas las situaciones que vivimos. Como para que en este espacio, pues, que es mi casa, su casa, tan seguro que se debería de ser, pues, hay tantas situaciones de odios y de cosas. La verdad, si ustedes me lo hubieran preguntado hace, no sé, cuando yo inicié, yo diría, obvio, eso no va a pasar. Pero ahora que lo veo y lo palpo, después digo, lo leo, digo, bueno, pues, es algo que me sorprende, ¿no? La verdad, sí me sorprende, pero también aquí hay una cosa bien importante, chicas, y eso, recuérdenlo siempre, siempre, que del odio al amor solo hay un paso. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo y, pues, nada, que ahora sí que, pues, ese odio o frustración que la gente trae a veces, pues, no sabe cómo, ¿no? Sacarla, pero bueno, no pasa nada. Eso yo creo que tanto en canales grandes como pequeños existe y, pues, ¿por qué me tendría que salvar yo, chicas? Así es de que no pasa nada por eso. ¿Con qué canal te gustaría colaborar? Pues, bueno, chicas, la verdad que, pues, gracias, gracias, gracias a todas mis amigas. He colaborado con ellas. En algún momento, a lo mejor, este, pues, yo al verlas, yo decía, me gustaría colaborar con, o me gustaría, pero la verdad, la verdad, chicas, que con todas y cada una me han dado la oportunidad, me han dado la invitación, me han aceptado, pues, en su grupo y, más que nada, pues, colaborar, chicas, pues, ha surgido una bonita amistad a las cuales a todas les mando un beso. Y, pues, bueno, chicas, la verdad que, pues, ahorita no es con quién me gustaría, sino tú que estás iniciando y te gustaría colaborar conmigo. Adelante, tú déjame mensajito y veamos qué hacer. Así es de que no es tanto con quién me gustaría, sino a quien guste. Adelante, el espacio es libre, me puedes dejar los comentarios y, pues, sin problema, va. Ahora sí que armamos ahí una idea para poder colaborar y trabajar. Dice, primer canal que te suscribiste. Bien, híjole, chicas, esta pregunta está así bien. Les voy a decir la verdad, les voy a decir la verdad. Miren, yo el primer canal que me suscribí es a uno que se llama Productora 69 Hermanas. Un saludo, si ustedes ven o conocen ese canal, saben de lo que les estoy hablando. Un saludo a todas las hermanas de Productora 69. La verdad que es un canal súper divertido, trae mucha información de espectáculos. Yo, la verdad, fue a uno de los primeros canales que me suscribí y, pues, ahí. Ahora sí que yo espero los sigan. Voy a tratar de dejarles el link también en la parte de abajo. Si a ustedes les gusta todo este rollo de los espectáculos y todo ese tipo de cosas, la verdad que era lo que yo más veía, en lo que yo, pues, estaba haciendo de comer y esta situación, pues, yo los pongo, incluso a la fecha todavía los veo y la verdad que están súper divertidos. Les van a gustar. Y, hermanas, a todas las hermanas de Productora, un abrazo y un beso y un saludo de parte de Nanet. Y dice, ¿te has quedado sin ideas? Pues, bueno, chicas, pues, sí, de repente, sí, la verdad que ya, de repente, digo, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Porque, pues, uno al reseñar un producto o al mostrar la cajita, uno dice, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora hasta que llegue mi siguiente pedido qué voy a hacer en ese inter? Pero, la verdad que, pues, de repente se me ilumina el foco y así puedo tener unas ideas bien, bien locas. Y, sobre todo, pues, mis compañeras que aceptan las ideas y aceptan ahí el reto y aportamos. Y, bueno, sale cosas, pues, muy padres. La verdad que me he divertido mucho y, bueno, pues, espero así sigamos. Dice, ¿qué consejo darías para los nuevos canales que están por nacer o ya están? Pues, más que consejo, chicas, yo te recomendaría que no te desesperes, no te preocupes, tus suscriptores van a llegar. Número dos, pues, que no te dé miedo, no te preocupes que por si a lo mejor tú vendes arabella y quieres mostrar tu pedido, hazlo. Hazlo, no te detengas, no te esperes más tiempo, no te preocupes que porque si hay muchos canales de lo mismo, tú hazlo. Si a lo mejor hay un producto de arabella y lo quieres reseñar, hazlo, tú hazlo, porque a fin de cuentas eres tú, eres única, eres especial o único, porque la verdad que también hay muchos canales de chicos, los cuales mis respetos para ellos. Entonces, no se preocupen, no se preocupen porque los suscriptores van a llegar. Eso sí, no esperes ya más tiempo, ya no te esperes más tiempo. Tú ya hazlo y adelante, arriba, arriba, tú agarra tu cámara, es tu internet, es tu luz y a fin de cuentas es tu canal. Así es de que, mucho ánimo y adelante. Y si tú estás pensando en abrir un canalito, déjamelo en los comentarios y, bueno, a lo mejor qué miedos o qué, no sé, qué dudas tengas. Y, pues, si con mucho gusto te puedo ayudar, digo, a lo mejor no sé mucho de muchas cosas, la verdad que no, chicas, pero, pues, a lo mejor investigando o, pues, ahora sí que aunque sea acompañándote en tu duda, pues, yo espero servirte. Dice, ¿crees que haya edad para abrir tu canal? Claro que no haya edad. Ahora sí, como te vuelvo a repetir, mientras tú pagues tu internet, tú pagues tu luz y tengas tu celular, no creo que haya algún problema. Ahora sí que cumpliendo las normas de YouTube, que es de a partir de los 18 años, me parece, en adelante todo lo que sepas hacer, todo lo que, tu cualidad, digo, hay canales muy, muy padres, el cual, pues, si eres maestra y a lo mejor ahorita ya, ya no lo eres por alguna situación, no sé, de, puedes leer un poema, puedes enseñar hasta el cómo expresarse, no sé, no te preocupes, o sea, tú abre tu canal, adelante, tú siempre viendo adelante, adelante, y no te preocupes ni por la edad, ni por situaciones extrañas, ni cosas de esas, porque a fin de cuentas tú eres la que pagas tus servicios, y, pues, tú eres libre de hacer ahora sí que lo que, lo que más te guste, y yo espero, pues, así lo hagas, y si lo haces, déjamelo en los comentarios, a ver, a ver, sobre qué lo vas a hacer para irte a echar, a echar muchas, muchas porras. Entonces, dice, ¿por qué se llama así tu canal? Bueno, mi canal se llama Nanet, porque mi nombre es Nancy, yo me llamo Nancy, pero tú al buscar Nancy Santos, pues, obviamente, te daba la liga a otra chica que hace vlogs, entonces, pues, la verdad, yo dije, no, pues, ¿cómo me puedo identificar? Entonces, tendría que ponerme Nancy Arabella, supongamos, pero ya iba a ser como que mucho, o sea, se me hacía mucho, entonces, yo busqué mi nombre en otros idiomas, y me dio Nanet en francés, me parece, entonces, pues, por eso yo me puse Nanet, pero, pues, es lo mismo que Nancy, Nanet y Nancy es lo mismo, nada más que Nanet es en francés, me parece, entonces, por eso me puse Nanet, pero en realidad me llamo Nancy. Dice, ¿te importan tus suscriptores? Claro que sí, tanto me importan mis suscriptores, como los que van llegando, como los que ya están, porque, bueno, pues, imagínense, para soportarme el tiempo en el que han estado conmigo, pues, no estoy más que agradecerles y, pues, darles las gracias por eso. Y, pues, bueno, chicas, eh, ah, no, me faltan dos. Dice, ¿qué es lo más difícil de hacer videos? Pues, yo creo que perder el miedo, perder el miedo para hablar ante la cámara, aunque, bueno, pues, mucha gente detrás, pues, lo estará viendo. El, a lo mejor a veces, el saber qué vas a decir, cómo te vas a expresar, el que, pues, no digas tantas, no repitas tantas palabras, no sé. O sea, sí, sí resulta un poquito como, ay, como que te da ese, ese miedito, esas cosas, no sé. Pero sí, a veces, la verdad, sí me da un poco de, pues, de pena, ¿no? Incluso así como que, pero bueno, pues, aquí estamos. Así es de que, pues, la pena tiene que pasar y solamente sé tú, nada más. Dice, ¿hiciste amigas en YouTube? Claro que sí, y yo espero seguir haciendo. La verdad que a cada una de ustedes, las que me, tanto las que me dejan sus mensajitos, como las que, este, pues, tenemos así un contacto, a cada una de ustedes les agradezco tanto, tanto su amistad. Y bueno, pues, como siempre, chicas, saben que las quiero mucho a todas y a cada una de ustedes. Dice, ¿algún canal que no te gusta? O sea, pues, chicas, a lo mejor el mundo de YouTube es tan grande, tan grande, que simplemente no sabría qué decirles que no me gusta porque no los veo. O sea, si hay algo que no me guste, simplemente no los veo, pero no por eso ni voy a criticar, ni voy a faltar al respeto o vamos a, no sé, ¿no? O sea, no, no tiene ni caso porque, pues, tendría yo que ver, ay, esto sí me gusta, esto no me gusta. Entonces, la verdad que, pues, simplemente no te gusta, pues, tú sigues y hasta ahí. Y la última dice, ¿qué te faltaría o qué te gustaría hacer en tu canal? Bueno, chicas, pues, a mí lo que me gustaría hacer, la verdad, pues, sería, no sé, a lo mejor un video de limpieza. Les voy a recomendar a una chica que se llama Ameribet, la cual de verdad, de verdad les va a agradar, pero se me haría muy difícil. La verdad que sí se me haría muy difícil, no sé, estar limpiando, imagínense yo estar limpiando y andarlas trayendo por toda la casa. No sé, chicas, no sé de qué más les podría yo platicar. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque en lo que tú estás limpiando tienes que estar, pues, haciendo un hilo, estar platicando sobre algo. Y no sé, chicas, no, no creo retener su atención tanto, tanto tiempo. Pero bueno, aún así, yo, a todas esas chicas que se dedican a este tipo de videos, yo las admiro, las sigo. Y la verdad que sí digo, híjole, qué creatividad. Y qué, así como esa, que te platican y te envuelven tanto en la plática que a la vez hasta ellas ya terminaron de realizar su actividad. Tú la tuya y se te hizo así, súper, súper liviano. Tú qué hacer. Y pues bueno, chicas, a todas ustedes muchas gracias. Trataré de dejarles los links en la parte de abajo de los canalitos que, pues, les acabo yo de decir. Yo soy Nanette, cuídense mucho y hasta luego. ¡Ay, no, chicas, esperen! Y voy a nominar a tres personas. Yo había dicho que dos, pero no, ya lo pensé bien. Y voy a nominar a tres personas. Una de ellas va a ser Sarai del canalito, Sarai. Otra de ellas va a ser Perlix del canalito, Perlix Vlogs. Y otro va a ser Jinjin del canalito, Jinjin90. Así es de que están nominados, chicos, a ser este tag. Y bueno, yo espero les guste y se diviertan tanto como yo. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!